BioBaby presenta Consejos de salud para tu bebé Actualmente, afortunadamente, contamos con un sinnúmero de productos especiales para bebé. Los productos para bebé, entre otras cosas, tienen bajas concentraciones o ausencia total de alcohol y de sustancias irritantes para la piel del bebé. De tal manera que sí, sí se puede utilizar perfume, no es necesario, yo diría que es un gusto, un placer de la madre pero a fin de cuentas, mientras menos químicos se le administra al chiquito en su piel mejor porque sabemos que en los primeros meses de vida la piel del bebé es sumamente delicada. De tal manera que si queremos administrar este tipo de productos siempre hay que fijarnos que sean hechos exclusivamente para el bebé y en ningún momento utilizar productos para adultos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!